Oh woman, loving your life, feeling the pleasure in my blood Tiene mucho hold, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hold, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hold, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hold, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y bailar calipso en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo ni pena tan sin endere Es paradise, every time Ay, 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 ay Tiene mucho hold, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao All woman dancing calipso into the blind And to put up, we like to leave it dancing in this paradise Every time Ay, 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 ay Tiene mucho hold, tiene mucho tempo Tiene mucho hold, woman del callao Mamita Mamita Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mi Al final junto a tu corazón Yo me atrevi a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a tu corazón Soy Soy Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di La ilusión perdí Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Sé que está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir La conocí en la taberna Nadie pedí una copa de vino Y dijo Y dijo vente a mi mesa Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Volveré Solveré Y aquí, otra vez Y aquí lo sabes Ya comprendí De veras tú me quieres Me engañas y me hieres Por dinero tú Te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money talks Money talks Tan interesada Buena para nada Money talks Money talks Tan interesada Buena para nada Quince, veinte, cincuenta pesos Sigue pidiendo y te parto el respuesto Te gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Cada vez Como un chico diferente Tú te la primas, inteligente Siempre burlándote de la gente Daré aquí Daré aquí No era sucio La fue no tal o tal No me digas nada No eres más que una interesada Ay, 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 ay Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema Quiero tenerte otra vez Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada, de pasión y de dolor Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada, que pasó y se perdió Yo te di mis sentimientos, puro y limpio como el viento Y tú a cambio me entrenaste en una pasión fatal Hoy quisiera amarte sin ti y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte por odiarte y amarte Cada día más y más Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada, de pasión y de dolor Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada, que pasó y se perdió Marejada, marejada, de pasión y de dolor